El Señor es mi pastor, con él nada me faltará Y yo soy su bella que siempre te dará Y yo soy su bella que siempre te dará En vez de estraderas me hace recostar, me guía por sentas de paz Aunque camine por caminas escuras, siempre me defenderá El Señor es mi pastor, con él nada me faltará Y yo soy su bella que siempre te dará Y yo soy su bella que siempre te dará Prepara la mesa ante mí, me defiende de mi ser de Dios Yo nada tengo porque mi pastor, siempre irá conmigo Señor es mi pastor, con él nada me faltará Y yo soy su bella que siempre cuidará Y yo soy su bella que siempre cuidará Prepara la mesa ante mí, me defiende de mi ser de Dios Y yo soy su bella que siempre cuidará 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 El Señor es mi pastor, con el nada me faltará, y yo soy soberba, que siempre cuidará. Y yo soy soberba, que siempre cuidará. El saludo para todos los que en este momento entran en sintonía del peito de la parroquia en el canal. Se les desean, sean bienvenidos ustedes, y obviamente los que hoy nos acompañan también aquí en el templo parroquial. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colpa con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en el pensamiento, palabra, honra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, oh Dios que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos, vamos a recibir y escuchar la palabra. Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza diciéndoles, pastores, eso dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no son las ovejas lo que tienen que aparentar los pastores, os coméis su enjundia, os vestís con su lana, matáis las más gordas y las ovejas no las apacentáis, no compalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas, no recogéis a las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las muertes. Al no tener pastor, se desperdigaron, y fueron pastos de las tierras del campo. Mis ovejas se desperdigaron, y vagaron sin rumbo, por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las descase, siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presas, mis ovejas fueron pastos, de las tierras del campo. Por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor, me voy a enfrentar con los pastores. Les recataré mis ovejas. Los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentar a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus pausas, para que no sean su manjar. Así dice el Señor Dios. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes paralelas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas frutas, nada dejo, porque tú vas conmigo. Tu barra y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me hundes la cabeza con un perfume y mi comas rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años interno. ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió al amanecer a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo ¡Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido! Ellos fueron. salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron ¡Nadie nos ha contratado! Nadie nos ha contratado Él les dijo ¡Vayan también ustedes a mi viña! Cuando oscureció el dueño dijo al capataz ¡Llama a los jornaleros y págales el jornal! empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaba que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorro Él replicó a uno de ellos Amigo No te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Toma lo tuyo Y vete Quiero darle a este último igual que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos Palabra del Señor Hay una intención muy importante de parte de Dios Un deseo de Dios Es salvarnos Es salvarnos Y Él nos ofrece esa salvación Recuerden esta semana Al joven que le preguntaba a Jesús ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Para salvarme Recordemos ayer Que Jesús también decía Oiga cuán difícil es A un rico Decir a alguien Que preside de Dios Ganar la vida eterna Hoy En esta parábola Jesús Jesús expresa El deseo de Dios Que es llevarnos a nosotros a la salvación Lo hace en esa parábola Salió El dueño de la viña a contratar jornaleros Y les digo Vayan también Ustedes A mi viña Vayan ustedes también a mi viña Y entonces salió tempranito Cinco o seis de la mañana Media mañana Mediodía Media tarde Llamando Siempre dando una oportunidad Vengan a mi viña Que ninguno se quede por fuera Él Quiere salvar a todos Quiere llevarnos a todos a su viña Quiere que todos Trabajemos En su viña Y por eso En distintos momentos de la vida En distintas etapas de la vida A uno los llama tempranito Pero no todos entran tempranito Hay unos que Se demoran Y entonces el Señor Vuelve a salir Y vuelve a pasar A decirle Venga usted también Pero aún así Hay quienes todavía dicen No, todavía no Y él vuelve y pasa Y vuelve y pasa Dando siempre oportunidad Hay que dejar claro Que la salvación Es don de Dios Que Él nos quiere salvar Pero que nos quiere salvar No a la fuerza Él sale a ofrecernos Así le venga Entra en la mi viña Y hay gente que Llama a tempranito Joven De muy joven Hay unos que son Como a mediana edad Y hay unos que De pronto son llamados ya En su ancianidad Cuando ya está cayendo La tarde De sus días Pero el Señor Está tocando La puerta Si le venga Porque Él quiere eso Él quiere Que ninguno se pierda Porque Él Precisamente En la profecía De Ezequiel La primera lectura Lo expresaba Yo mismo Yo mismo Buscaré mi rebaño Y lo cuidaré Luego de haber pegado Un regaño Un llamado de atención A los pastores de Israel A los que tienen La tarea De cuidar el rebaño Pero no han sabido Cumplir esa tarea Hace Un fuerte llamado De atención A esos que tienen La responsabilidad De cuidar el rebaño De protegerlo De salvarlo Y le dice Oiga, ustedes Como pastores No han hecho bien La tarea Ustedes Han descuidado El rebaño Están dejando Que las ovejas Se pierdan Están Permitiendo Que se condenen Ustedes No están haciendo La tarea Les voy a quitar El rebaño Y lo voy a cuidar Yo mismo Es lo que dice Dios Y de hecho Por eso Vino el Hijo De Dios A la tierra Vino a buscar El rebaño La oveja perdida Vino a decirnos A todos Vengan Trabajen En mi vida Pues hermanos Pues hermanos Dios Que nos quiere salvar A todos No nos va a salvar Sin nuestra decisión Sin nuestra respuesta Lo dice Un gran santo San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín Dice Dios Que te creó Sin ti Dios no te pidió Permiso para crearte Dios que te creó Sin ti No te salvará Sin ti Él nos invita Él nos invita En distintas etapas De nuestra vida Pasa Por nuestra vida Por eso hay gente Que Desde pequeños Aceptan esa invitación Y empiezan A seguir a Jesús Pero hay gente Que no Pasa Pasa la mañana De su vida Esa es su juventud Y de pronto Al mediodía Ya cuando están Así cincuentones Ahí sí Aceptan Pero hay gente Que pasa toda su vida Casi todo el jornal De su vida Apartado de Dios Y de pronto El Señor Dice hombre Yo no quiero Que esta persona Se pierda Yo no quiero Que esta ovega Se condenie Y por eso Le da Digamos que La última oportunidad Y sale por la tarde Y le dice Hombre venga Todavía está a tiempo Y si esa persona Acepta Así sea el final De su vida El Señor Le da esa salvación Le preguntan Luego a Él Cuando llega El momento De la paga El pago ¿Cuál es? La vida eterna La salvación Alguno le preguntita Y dice Y cuestiona a Dios Oiga ¿Y usted ¿Por qué le paga A Él lo mismo Que a mí? Si yo arranqué Tempranito Yo desde niño Desde joven Ya iba a la iglesia Se me portaba bien Iba a misa Y esto y lo otro Y me paga Lo mismo Que al otro Que toda su juventud Pecó Y la emparró Y vio lejos Y se arrepintió Ya de bien Y le paga Lo mismo Porque la salvación Todavía soy menor Todavía soy menor De cincuenta Todavía no soy bien Voy a darme gusticos Y a pecar Y cuando ya esté viejo De todas maneras El Señor va a pasar Y me va a salvar No, no hay que caer En ese pensamiento Porque uno no sabe Cuando llegue primero La muerte Uno no sabe Entonces es mejor Recibir esa invitación Si el Señor pasa Por nuestra vida Y nos dice Vengan a mi viña Que entremos tempranito A esa obra de salvación Que entremos al rebaño Tempranito Y entre más tempranito Entremos Mejor La salvación Voy a decirlo de esta forma La salvación No la dejen Para última hora La salvación No la dejen Para última Hora Ya el Señor Nos está ofreciendo Aprovechemos Aprovechemos Esa Oferta de salvación Que nos da Ese regalo De salvación Y acojámonos a Él Dejémonos guiar por Él Dejémonos conducir por Él Como decíamos En el Salmo El Señor Es mi pastor Nada Me falta Así sea Dejémonos guiar por Él Dejémonos guiar por Él Nada Me faltará Si te llevarás Dejémonos guiar por Él En tus sentidos guiar por Él Si te llevarás Si te llevarás Y te llevarás Y te llevarás Dejémonos guiar por Él Dejémonos guiar por Él Dejémonos guiar por Él Eres mi pastor Señor La hada me faltará Si me llevas Señor Señor Te entregas Dejémonos guiar por Él Te entregas de justicia Te haces para mí Ellos son el camino Para llegar a ti ¿Quién es mi pastor, Señor? Nada me faltará si me llevas tú Nada me faltará si me llevas tú La Santa Misa la estamos ofreciendo por Fabiola Tuque López de la familia Herrera Salazar Oren hermanos para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta con agrado Señor la oración de estos sacrificios para que el alma de tu sierva Fabiola Tuque López obtenga de tu inmensa misericordia el deseado perdón de sus pecados se alegre siempre en la compañía de tus santos y alabe tu gloria eternamente por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues tu voluntad nos trae a la vida tu providencia dirige nuestros días y por causa del pecado el mandato tuyo nos devuelve a la tierra de la cual habíamos sido sacados y quienes fuimos redimidos por la muerte de tu Hijo por una orden tuya somos conducidos a la gloria de su resurrección por eso con los ángeles y con la plenitud de los santos te cantamos en el libro de alabanza diciendo sin cesar ¡Gracias! 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 Compartió y lo dio a su discípulo diciendo ¡Gracias! 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 gracias lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé esto desde él, porque este es el pan y de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar la hora memorial de la muerte y la salvación de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el pan y la salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que murieron Paviola Duque López de todos los muertos admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo con honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la oración que Jesús nos enseñó nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consólenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz del tiempo que más les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad duques y reinos por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dense el saludo de la paz ordeno de Dios ordeno de Dios que quitas el pecado de el pecado de mi que quitas el pecado de la paz este es el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo y sos a los invitados a la cena del Señor y sos a los para los que no pueden comulgar están en sus casas en este momento siguiendo la misa porque están acá en el templo pueden comulgar los acompañan en esta reunión espiritual en esta oración porque la pueden seguir Jesús mío creo que tú estás en el Santísimo Santavento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Señor no soy digno ni merezo que entres en mi pobre morada pero di una sola palabra y mi alma será sana salva y perdonada el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna amén los que van a convulgar de esta hilera de la casa ponente en viaja de Santa Vila los que no convulga se sientan amén Quiero llamar a estar y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida, en la vida del Señor Y me alejo y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida, en la vida del Señor Y me alejo y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Quiero llamar a estar y trabajar en el clavo del frutas en la vida del Señor Conocirnos a Jesús, en la vida, en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida, en la vida del Señor Y me alejo y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Y me alejo y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Y me alejo y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida del Señor Y me alejo y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida del Señor Trabajar y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida del Señor Trabajar y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida del Señor Trabajar y orar y ocupar los frutas en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida del Señor Trabajar y orar en la vida del Señor Amén. 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 Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, Señor, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, yo les doy unos avisos, que también son importantes para los que están en su casa, recibiendo la segunda visa. Miren, estamos en San Bartolomé en lo que se llama el piloto. Es que las autoridades van viendo cómo funciona el protocolo de la visa. Yo les hago una recomendación a los que van a seguir asistiendo a misa aquí en San Bartolomé, sobre todo el domingo, porque apenas tengo un cupo para 120 personas, no más, es que se inscriban. De pronto estos días, que todavía la gente no se da cuenta, en fin, pues no ha habido problema porque usted llega y entra. Pero, si se llena el cupo, no puedo dejar entrar a nadie. Así se enojen, así, lo que sea. No puedo. Hay que cumplir las reglas, y hay que cumplirlas, y bien. Hay que ser disciplinados. Se inscriben, para el domingo, si alguien va a asistir, tiene que inscribirse, en el WhatsApp de la parroquia, porque para el domingo, 120 personas. Si se llena el cupo, hasta ahí llega. Obviamente, deben estar bien de salud, no tener gripa, no haber tenido contacto con personas positivas de COVID, ni nada de esas cosas. En eso, tienen que cuidarse ustedes, ayudar a cuidar a los demás. Dentro del protocolo, se sugiere que las personas que vengan a misa, procure salir de su iglesia, y se van para su casita. Es decir, no anden de iglesia en iglesia, porque de pronto, usted es una persona que va a llevar, tiene el virus, entonces se va para una iglesia, se va para la otra, se va para otro sitio. Entonces, es casi que de la iglesia, para la casa, de la casa, para la iglesia. Eso es lo ideal, sobre todo de los mayores, a que no anden por allí, y después se contagien en otro sitio, y terminen diciendo que fue en la iglesia. Entonces, ojo con eso, con cuidarse. Les recomiendo también llegar, con más tiempito, no lleguen a la hora de la misa exacta, no, lleguen, por lo menos, verla ahorita antes, para ubicarse, y para uno poder explicarles, por ejemplo, yo quería explicarles, cómo deben conjugar, cómo deben usar el tapabocas, en el momento de la comunión, pero como llegan tan tarde, pues no me da tiempo, de explicarles, porque hay gente, que se pone el tapabocas, acá abajo, cuando va a conjugar, no, eso no se debe hacer, por seguridad, contra el virus. Y hay otras cositas, que tengo que explicarles, de cómo hacer la fila, entonces, lleguen siempre, con anterioridad. ¿Les parece? En principio, solamente entramos a la misa, ¿sí? Hay unas personas, que nos hicieron, por allá, por los lados, se supone, que todos deben quedar, en el sitio, donde se le va asignando, no donde uno quiere, ahora, durante pandemia, no es donde uno quiere, sino donde le, donde le toca, eso tiene, unas razones de ser, dentro del protocolo, y tenemos que tener, paciencia con eso, hasta que terminemos, y que podamos estar, muy seguros, dentro de la misa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, al equipo de apoyo, el último aviso, ustedes ven que no se recogió la ofrenda, ¿cierto que no? La ofrenda, la van a dar a la salida, lleven, la ofrenda lista, para que no hagan trancón, y van a salir en orden, salen, allá les van a indicar, en orden, salen primero los de allá, luego los de allí, luego los de allí, y así, en orden, en fila impida, sin hacer montonera, y al salir, llevan la ofrenda, para ayudar a su parruquia, pónganse de pie, conséptele señores, descanso eterno, en paz descansa, Fabiola Duque, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansan en paz, la bendición de Dios, su poderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre, puede, y en paz, le rezamos a la Virgen, Parra, espere su sitio, con el propio entorno de salir, vamos a rezarle, la Santísima Virgen, Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados, en los de Eva, a ti suspiramos, y en ti llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu bien, o plenero, o piadosa, o dulce de la Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, y alcanzar las promesas, y gracias, de nuestro Señor, de Jesucristo, Amén.